Hola, ¿qué tal, querido alumno? Espero que se encuentren muy bien. Le habla su profesor Oscar Olmazábal, de Matemáticas, en representación también de la profesora Sonia Soto, de Ayudante de Cocina. Esta vez les vamos a explicar los lineamientos y las instrucciones de trabajo para la guía número 14 integrada. ¡Vamos a ver! Bien, jóvenes, entonces, como les contaba, los lineamientos para la guía número 14 son los siguientes. Vamos a seguir trabajando el objetivo de aprendizaje que teníamos anteriormente hasta la evaluación formativa número 13 y así mismo también con el aprendizaje esperado de Ayudante de Cocina. El objetivo va a ser conocer y identificar una variación proporcional mediante porcentajes. Eso es lo clave acá en Matemáticas. De al menos dos situaciones cotidianas. Bien, entonces, vamos a comenzar con el área de Matemáticas. Acá yo te explico de manera general lo que son los porcentajes y de qué manera se aplican. Entonces, aquí vas a encontrar en el primer cuadro la forma, ¿cierto?, de cómo se está expresando un porcentaje. Bien, para que tú lo puedas calcular. Luego, de la manera que hay que resolverlo, recuerda que siempre hablamos en este caso de un total de 100 y de ahí podemos sacar la relación de un porcentaje. Operaciones con tanto porciento, que también salen las demostraciones acá. Y vamos a ver en la segunda hoja, el cual, ¿cierto?, ya sale un ejemplo resuelto de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, de las 45 bombas que se sirvieron, ahora, hay que dejar claro que bombas en este caso serían los berlines acá en Chile. Bombas están utilizadas en Venezuela, que le llaman, ¿cierto?, a los berlines de esa manera. 45 bombas que se sirvieron, el 20% son de crema pastelera. Ahora, ¿cuántas bombas son de crema pastelera? Esa sería la pregunta. Entonces, en este caso, el 20% significa que son 20 de cada 100. Entonces, lo que es para tú poder ordenar tus datos, acá yo te presento una tabla en donde sale la cantidad de bombas y el porcentaje. Entonces, en este caso, el total serían 45, que equivale al 100%. Y X bombas equivalen al 20%. Entonces, se arma la proporción de 45 es a X, como 100 es a 20. Ahora, la multiplicación debe ser cruzada. Entonces, X, que sería el valor que andamos buscando, va a ser igual a 45 por 20 dividido en 100. Y en este caso, si hacemos el cálculo, nos darían 9 bombas. ¿Correcto? Ahora, ejercitemos. Acá, con lo que ya hemos visto como ejemplo y lo que está en la primera hoja, tendrías que resolver y calcular algunos porcentajes. Por ejemplo, calcular el tanto porciento de 7 con respecto a 25. Bien, sabiendo que 25 es el total. Calcular el 20% de 45. Calcular el 25% de 36. Puedes hacer acá los cálculos. Y luego, una situación de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, tienes que leer atentamente el problema y calcular el porcentaje que te solicitan en el espacio correspondiente. Vamos a ver la tercera hoja. En la tercera hoja, comenzamos con el oficio ayudante de cocina. El cual también acá la profesora explica, ¿cierto? Que estos contenidos son de los anteriores en las guías trabajadas, de la 8 hasta la 13. El cual se va a trabajar las equivalencias y las medidas. ¿Bien? Entonces, comenzamos con los estructuradores del sabor. El cual sale en algunos conceptos, algunas definiciones, ¿cierto? ¿Ya? Y cuáles son tan relacionadas con las medidas y la equivalencia. Luego, los agentes expresantes, compuestos, que también salen algunas medidas, equivalencias, ¿cierto? Y en la cuarta hoja, comenzamos con las actividades. En la actividad 1, a realizar, debe contestar algunas preguntas, ¿cierto? El cual te solicitan. Por ejemplo, ¿qué son las ayudas de cocina y cómo se clasifica? En la actividad 2, a realizar, en el taller de cocina, ahí te presentan, ¿cierto? Una situación de la vida cotidiana y luego tienes que responder. Y finalmente, acá tenemos la pregunta del proyecto de comprensión lectora del establecimiento. Recuerda que ya estamos trabajando con este proyecto que ya está instaurado en nuestro establecimiento, el cual se te presenta una situación de la vida cotidiana, que sería una receta, y luego tienes que responder cuatro preguntas que van enfocadas a las habilidades de identificar, analizar y reflexionar. Y finalmente, recuerda que tenemos los correos, ¿cierto? de los profesores que están involucrados para que puedas hacer las consultas que quieras. También está el correo de la UTP, algunos links que te manda la profesora, ¿cierto? de ayudante de cocina, y un solucionario con respecto a los ejemplos ya vistos anteriormente. Jóvenes, cualquier cosa, recuerden escribirnos al correo, consultar, o en el liceo directamente. Nosotros estamos dispuestos para ayudarlos y apoyarlos. Espero que se encuentren muy bien, sigan cuidándose, y nos vemos pronto en otro video explicando otra guía. Adiós.